¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos nuevamente a Subfondajesco Virtual. El día de hoy vamos a hacer un programa que consiste en la creación de un objeto donde lo vamos a aplicar mediante clones. Este objeto que es el pájaro rojo que están viendo, nos va a dar una puntuación. En un pájaro de diferente color, como lo están viendo el verde, el cual si tocamos nos va a restar puntos y también vidas y que si las vidas llegan a ser igual a cero, nos va a llevar a un escenario donde nos va a dar este mensaje de Game Over. Entonces en este caso sin más, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es borrar nuestro sprite por defecto. Vamos a crear un escenario, un nuevo fondo. En este caso pues pueden escoger el que ustedes crean pertinente. Yo voy a escoger este que está acá. Y voy a duplicar este objeto, este fondo, perdón. De lo cual tenemos Boardwalk y Boardwalk 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este? Vamos a modificar el programa y le vamos a colocar que, como todo, al presionar la bandera, un evento que al presionar la bandera, cuando inicie pues me va a cambiar el fondo a mi primer fondo. Boardwalk 1. Y va a enviar un mensaje, ya más adelante veremos quién lo va a recibir, que este mensaje se va a llamar Inicio. Ya cuando tengamos este mensaje, vamos a crear otro que al recibir uno que se llame Game Over, que es Termina Juego. Me va a cambiar el fondo. Ahora sí a Boardwalk 2. Y me voy a cambiar el fondo. Va a detener todos los programas. Para que me salga este mensaje, en este caso vamos aquí a Boardwalk 2. Y vamos a crear un mensaje que me diga Game Over. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es modificarlo para que quede en el centro del escenario y ya terminamos, digamos, lo que es la programación de nuestro escenario. Ahora vamos a crear un nuevo objeto. En este caso, como estábamos viendo, el Parrot. Vamos acá un momento. Para que no me salga ese mensaje. Vamos acá y vamos a acomodar nuestro pájaro de tal forma que queda algo reducido, algo pues digamos razonable para el escenario que tenemos. Y en este caso lo vamos a programar de la siguiente forma. Uno. Que cuando reciba comienza juego. Pues me creo un clon de este objeto. Un momento. Pues me creo un clon de este objeto. Y va a esperar una cantidad de segundos aleatorio para que aparezca nuevamente. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Eventos al recibir inicio. Vamos a crear un por siempre. Donde me creé un clon de este objeto. Y que me espere lo que les decía. Un número al azar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces cogemos el control. Esperar un segundo y vamos ahora a operadores. Y me diga un número al azar. Entre cero punto. Vamos a colocarlo. Cero punto cero cinco. Cero punto cero cinco. Y cero punto veinticinco. Listo. Ahora vamos a darle movimiento y que se me establezca en esta posición al clon. Entonces. Cuando comience como clon. Que está en control. Control. Cuando comience como clon. Primero que todo. Pues obviamente se tiene que mostrar este clon. Seguido. Tiene que ir a esta posición. Que está actualmente. Y vamos a reemplazar por lo que yo necesito. En el eje X. Quiero que se me fije solamente ahí. Pero lo que va a cambiar es la posición en el eje Y. ¿Por qué? Entonces vamos a colocarle otro operador. Que sea número al azar. Entre. Coloquemosle ciento sesenta. Menos ciento sesenta. ¿Por qué estos números? Se preguntarán. Recuerde que nuestro escenario de alto tiene trescientos sesenta píxeles. Viene cero que es el centro de nuestro escenario. Ciento ochenta positivo hacia arriba. Y menos ciento sesenta hacia abajo. Que llega, perdón. Menos ciento ochenta hacia abajo. Que en este caso le estamos colocando menos ciento sesenta. Eso para que me lo ubique en cierta posición en el eje Y. Ahora. Vamos a darle movimiento. Entonces. Un control que me diga por siempre. Que se mueva diez pasos. Y entonces. Que sí. Necesitamos ahora que sí está tocando. El borde se desaparezca. Y aparte de eso. Me borre este clon. Porque siempre necesitamos que se borre este clon. Porque si no. Va a quedar ahí. Escondido. Y el máximo de clones que se pueden generar dentro de este programa. Son doscientos. Entonces. Por eso necesito que se me borre este clon. En algún caso. Que lleguemos a tener una puntuación alta. Entonces. No sigan apareciendo los pájaros. Entonces. Si entonces. Un sensor que diga. Que sí estoy tocando. Un borde. Entonces. Apariencia. Esconder. Y aparte de eso. Un control que me diga. Que me borre este clon. Ahora. Ya tenemos la configuración básica. Vamos a mirar. Perfecto. Ya me está generando los clones. ¿Qué pasa ahí? Que nuestro personaje principal. Digamos. El que no es clon. Sigue estando estático. Entonces. Vamos aquí a seleccionar. La parte de objetos. A nuestro pájaro. Y le vamos a. Quitar. El chulo donde está mostrar. Y ahora sí. Perfecto. Listo. Ya tenemos el movimiento básico. De nuestro objeto. ¿Qué pasa aquí? Hay algo muy importante que pasa. Pues es para darle como un efecto más. Dinámico. Nuestro pájaro tiene dos disfraces. En este caso vamos a hacer. Que cambie de disfraces. Entonces vamos a crear. Un. Cuando comience como clon. Por siempre. Darle una apariencia. Siguiente disfraz. Y que me espere. Por ejemplo. Vamos a colocarle. Y mirar como queda. 0.10 segundos. Para que no se demore tanto en el cambio. ¿Ven? Y ya le da un efecto de aleteo. Listo. Ya tenemos en este caso. El programa como tal. De nuestro pájaro. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer. La mirilla. La mirilla. Es para que apenas se esté tocando un pájaro. El pájaro desaparezca. Y. La mirilla. Tiene que seguir. El movimiento. De nuestro cursor. Entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear. Un nuevo objeto. Pero es pintar. Un nuevo spray. En este caso. Vamos a coger un círculo. Intentemos que quede un poco uniforme. Y le vamos a trazar una línea horizontal. Y vertical. Por todo el medio. En este caso. No quedó muy centrada. Demore. Control Z. Seleccionemos. Y la corremos un poco. Listo. Demore. Y ahora vamos a trazar la horizontal. Listo. Para yo poder mover esa mirilla. De pronto darle un. Un poco más. Recuerde que. Y unir todos los objetos. Porque es un círculo. Y dos líneas. Vamos aquí a seleccionar. Seleccionamos. Todo. Y. Vamos a agrupar. Nuestro objeto. De tal forma. Que ya ven que se puede mover. De forma uniforme. Todo. Y vamos a disminuirle. Un poco. El tamaño. Se puede de dos formas. Una. Como yo la estoy haciendo. Con esta herramienta. Que acá. Que es encoger. O dos. Desde la. El diseño. Que estamos haciendo. Aumentarle. O disminuirle. Tamaño. Listo. Ya tenemos entonces. Nuestra mirilla. La hice muy pequeño. Muy pequeña. Listo. Ahora. Como es el programa. Es realmente. Muy básico. Que si yo presiono. La bandera. Entonces. Un por siempre. En movimiento. Que siempre. Va a ir. En posición. Del puntero. Entonces. Miren. Ven. Igualmente. Hay otras formas. De hacerlo. Pero. A pesar. Me gusta. De forma sencilla. Ahora. Que necesitamos. Ahora. Volvemos. Nuevamente. Al programa. De nuestro pájaro. De parro. Como ya tenemos. Nuestra mirilla. Que falta. Ahora. Modificarle. Uno. Vamos a crearle. En este caso. Entonces. Si quieres. Una vez. Una variable. De puntos. En este caso. Puntos. Que va a pasar. Con esta variable. De punto. Entonces. Primero. Vamos a hacer. Que cuando inicie. El programa. O sea. Al recibir. Inicio. Va a comenzar. Con. Una puntuación. De cero. Ahora. Vamos a modificar. En esta parte. De aquí. Cuando comience. Como clon. Vamos a. Tocarle. Un. Vamos a decirle. Que un. Si entonces. Que si estás tocando. La mirilla. Pues sencillamente. Se esconda. Y me aborre. Ese clon. Y aparte de eso. Me cambie. Los puntos. Por uno. Entonces. Si. Estoy tocando. Vamos a cambiarle. Un momento aquí. Eso si es. De muy buenas prácticas. De programación. Que siempre tenemos. Que tenerle. Pues un nombre. A nuestros objetos. Que acabamos de crear. Mirilla. Entonces. Ya le cambiamos el nombre. Volvemos aquí. Al pájaro. Si estoy tocando. Mirilla. Entonces. ¿Qué va a pasar? Pues sencillamente. El. El. Clon. Uno. Se va a esconder. Va a echar. Un pequeño. Y dos. Dos. Como les decía nuevamente. Tiene que borrar. Este. Lo. Ya. Si. Ya. En medio. Si la mirilla. Toca. abi, entonces. Me va a cambiar. puntos. Por ejemplo. Entonces. de un punto y listo entonces miremos a ver cómo quedó listo nos está quedando ahora como están viendo nos está dando la puntuación al si llega al inicio desaparece perfecto ahora qué vamos a hacer vamos a crear nuestra segunda ave que es hacer la que nos va a restar puntos y vidas entonces duplicamos porque vamos a seguir utilizando digamos que la misma base que teníamos con el otro con el otro pájaro solamente que en esta casa en este caso vamos uno a cambiar estos puntos por una variable que se llama viento es creamos otra variable que se llame vidas la en vez de puntos entonces al recibir inicio vamos a fijar nuestras vidas en 3 volvemos y colocamos acá y aparte de eso vamos a acomodarle que aquí en esta parte de la mirilla que si está tocando la mirilla en vez de sumarme un punto me va a restar 5 puntos entonces menos 5 y va a cambiar nuestras vidas cambiar vidas por menos 1 listo sumémosle ahora que tenemos que hacer que si un contador que si nuestras vidas son igual a cero entonces me va a detener todo el programa y aparte de eso como bien saben al inicio creamos un fondo que se llama game over pues que me cambie cuando lleguen las vidas a cero me cambia este escenario como lo hacemos vamos a hacer un si entonces donde me diga necesito ahora un operador que sea igual vamos a datos y bloques si vidas ponemos la variable vidas si vidas son igual a cero lo metemos dentro de este si entonces si vidas son igual a cero entonces si entonces que me cambie el fondo a board world 2 que es donde tenemos nuestro mensaje de game over y sencillamente me detenga todos los programas miremos listo bueno aquí nos falta algo muy importante porque no podemos identificar que pájaro es el bueno y el malo entonces vamos a disfraces gran error este caso de parte mía disculpen y vamos a cambiarle los disfraz entonces vamos a colocarle vamos a colocarle un color más vivo verde y a este también le vamos a colocar verde listo ahora pero me está saliendo la misma cantidad de tiempo intentémoslo reducir la cantidad de tiempo a pongámosle cero punto cincuenta para que no aparezca tan seguido y cero punto setenta ahora miremos listo me está sumando y ahora toquemos los verdes menos una menos dos y me resta puntos y menos tres perfecto ya como ven tenemos nuestro programa funcional ahora la idea es que ustedes modifiquen el programa ya como se lo deseen para que quede un poco más dinámico es no solamente con ese objeto sino de pronto con otros de pronto que ustedes ya lo vean como un poco más divertido igualmente también pueden quedar otra mirilla pero que se mueva por ejemplo con las teclas y jugar con otro jugador entonces pues yo les agradezco mucho por haber visto este tutorial les deseo que tengan una muy buena tarde y nos vemos en una próxima chao chao